Música Corotina ha sido y es siempre esa tierra promisoria para los soñadores. Música Cada rotinense presume el arte de la misma manera en que se encumbra la lira sobre el kiosco de nuestro querido parque. Música Anden, amigos artistas, tomen nuestras calles y llénenlas de colorido, de la alta calidad de sus pasiones y llénenos de sonrisa y de sorpresas, de buen canto y música. Porque Corotina entera se complace de ser casa, templo, carpa, museo, vitrina, galería o teatro para todos ustedes. Bienvenidos sean todos a la tierra donde más que frutos se cosecha el amor por el arte y el ser humano. El pueblo de Corotina les espera con los brazos abiertos. Música 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 Música